La barriada de la Cuesta del Rayo quiere rendirle un merecido homenaje a la persona que durante 45 años ha estado dirigiendo espiritualmente la barriada de la Cuesta del Rayo, a través de la parroquia del Corpus Christi. Don Sebastián Llanes Blanco, este gaditano de nacimiento y algecireño de adopción oficialmente desde el año 2008, ha ejercido una gran labor pastoral y social en nuestra querida barriada de la Cuesta del Rayo. Ahí queda su labor con los jóvenes como con su grupo de catequesis, su dinamismo social atendiendo a las familias necesitadas de la barriada con su grupo de trabajo de cálita, defendiendo su barrio para reivindicar el arreglo del colector de la barriada, etc. Por todo ello este barrio quiere homenajeñarte por ese trabajo realizado y desearte feliz jubilación y no retiro llano, porque tú seguirás siendo sacerdote hasta que el Señor te llame a tu presencia. Un fuerte aplauso para este gran cura. A 200.000 hombres. Ahora me gustaría que el alcalde de las vecinas fuera que le entregara este pequeño recuerdo que le da a su barrio, porque yo sé que él va a venir por aquí mucho, porque vamos a tener muchos años, padre. Y yo le voy a hacer entrega a la de la alpaca para que se lo dé nuestro alcalde. Un fuerte aplauso para los dos. Venga. En agradecimiento por sus 45 años de dedicación como director espiritual de la barriada Cuesta del Rayo a don Sebastián Llanes Blanco, la asociación de vecinos Manuel de Falla, hoy 15 de julio del 2014. Felicidades, padre. Felicidades, padre. Me lo ponen ustedes muy difícil y no tenía más remedio que acudir en este día tan entrañable en la que durante no sé cuántos años hemos trasladado a la Virgen para que los vecinos la tengan y mañana celebremos la misa. Y durante 45 años al frente de esta querida parroquia que quedan buenas manos. Aquí está el nuevo párroco Curro que lo va a hacer mejor que yo y que va a seguir atendiendo con todo el cariño a todo lo que necesite esta querida parroquia. Muchas gracias. De verdad. Os tendré siempre presente lo podéis estar seguros. Estos días estoy un poco ambulante supliendo al sacerdote y esto y a partir del día 1 de agosto como capellán de la Capilla de Europa. Y desde allí seguro que todos los domingos en la misa os voy a tener presente a esta querida parroquia, a esta querida barriada y a esta gente tan buena que he tenido la suerte porque eso también es cuestión de suerte. Hay curas fenomenales que a lo mejor pues se estrellan pero es que aquí todo era facilidad. Todo ha sido entrega, todo ha sido decir algo y volcarse la barriada como creo y lo pido y casi os lo exijo de que con el nuevo parroquio estéis también muy unidos y que lo va a hacer muy bien. Él tiene una gran experiencia como vicario, como parroquio y yo estoy contento de que él sea el que me sustituya y yo obtendré. Gracias a esta asociación de vecinos que ha sido siempre tan unida a la parroquia. Que sigáis, por favor, que sigáis unidos a la parroquia. Que todos contéis con el parroquio porque él os va a atender fenomenalmente mejor que yo y perdonad por si he tenido alguna falta como humano que soy y que os tengo en el corazón. Gracias, querido Mariano. este nuevo parroquio de la barriada al que tenéis que apoyarle como me habéis apoyado a mí y al que tenéis que trabajar con él como lo habéis hecho conmigo. que yo no me entere que haya ninguna decepción porque él se lo merece de corazón. Se llama Francisco pero en la diócesis lo conocemos todos como el padre Curro y lo va a hacer muy bien. Bueno, yo quería también aprovechar que está aquí el nuevo padre efectivamente como ha dicho bien Chano para darle la bienvenida oficial a nuestro padre Francisco Correro Tocón Bueno, para nosotros va a ser familiarmente el padre Curro y yo sé que lo va a hacer igual de bien que el padre Llanes seguro así que le pido oficialmente que este barrio le dé un fuerte aplauso a nuestro nuevo padre venga que se lo merece y ahora simbólicamente vamos a tomar unas copitas de champán para como digo oficialmente inaugurar la ah perdón perdón me dicen los compañeros yo para su padre no te me vayas menos mal que me lo ha recordado la asociación de vecinos también de la cuesta del Rayo Sierra de España la otra parte de la barriada quiere tener un detalle contigo y quieren ir a subir los compañeros de esa asociación de vecinos porque suben por aquí y tienen un detalle también para ti de la barriada de la otra parte de Sierra de España yo se lo agradezco yo se lo agradezco porque allí es donde dije la primera misa como párroco que no podía ser otro y en un allí él se encargó Pepe y la asociación y siempre ha sido una barriada que ha estado unida totalmente a la parroquia yo se lo agradezco y lo tendré presente siempre gracias de corazón gracias a la asociación de vecinos que da usted don Sebastián porque se ha portado usted muy bien humanamente y por supuesto como sacerdote con nuestra barriada y me ha atendido muchísimo en todas las circunstancias que han habido y además ha quedado un recuerdo de la confedadía de la hermandad y hay una imagen que seguramente lo conocerán todos ustedes una reproducción de la Virgen de Bronfil que él la vendió bueno simbólicamente por la barriada por tener una feliz velada por que haya empleo por que haya mucha alegría por Algeciras felicidades viva la Virgen ¡Gracias! 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 Gracias.